suscríbete para más cópices amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato a senador del distrito nacional por el partido reformista social cristiano y la fuerza nacional progresista vinicio castillo semana aseguró que su contrincante político por la fuerza del pueblo mar fernández es una burbuja mediática de las redes a través de su cuenta de x antiguo suel castillo semana expresó que en un mes se verá el tamaño real del partido la fuerza del pueblo en el distrito nacional y la supuesta maquinaria del expresidente líder fernández en ese mismo sentido manifestó que los votos verdes no llegan a un 15% del electorado de cara a las elecciones municipales y congresuales de este 2024 gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias